Música Cantaré Del blue Distinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro mal Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh, cantaré Oh, oh, oh Del blue Distinto de blue Felice Estaré en la azul Música Música Me tocó un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso del viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la azul Estaré en la azul Volaré Oh, oh, oh Cantaré Cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice Felice Estaré en la azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De hecho con sueños parecido No volverá más Oh, 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 oh Y me pintaba la mano En la cara de azul Y de proviso del viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la azul Nel blue Dipinta de blue Felice Estaré en la azul Nel blue Dipinta de blue Felice Estaré en la azul Nel blue Dipinta de blue Felice Estáaré en la azul Nel blue Dipinta de blue Gracias por ver el video